Te lo encuentras hasta en la placita Son Mikey Backstage y Rubí Morales De las redes a las radios Lunes a viernes de 3 a 7 Por Mix 107 En el sonido urbano de hoy Ok, escuchen bien La real Y Rubí me vas, te lo acabo el cantar No, no, no No te concentras en mi trabajo Mikey, llegó tu momento Ok, vamos a la real Rubí Ok ¿Cuántos orgasmos Debe tener una mujer Para sentir Que estás satis Para sentir que echó un buen Un buen polvo 787-764-1077 ¿Cuántos orgasmos Debe tener Una mujer Para sentir que realmente Tuvo un buen sexo? Yo lo veo de esta manera ¿Cuántos orgasmos tú tienes Rubí? Para tú decir Contra, coroné No, yo lo veo de esta manera No habla claro Claro es que te voy a hablar Ajá Con que yo llegue al orgasmo ¿Verdad? Una vez Está cool Todas las veces adicionales Pues la gloria Pero cuántas veces adicionales Pues infinitamente ¿Sabes? No, no, no No, no No, no No, no Te digo Si logro tener Varios orgasmos Pues de hecho Ya eso es filete Como dicen en mi En mi barrio Pero Exacto Pero Con uno Con una vez que se llega al orgasmo Está bien ¿Cuántos orgasmos Puedes tener En un acto sexual? Es que la mujer puede tener Un montón Todo depende de la ejecución Bueno, puede tener ocho Sí, puede tener Todo depende de la ejecución Ocho no ¿Como que ocho no? Pero tú hablas como si tú estuvieras ahí No, una mujer No puede tener ocho orgasmos ¿Pero y qué es eso, Mikey? Una mujer en un acto sexual Yo he tenido No, no se ha embustado No estoy diciendo embustado Te estoy hablando con base y fundamento Una mujer ¿Pero y quién eres tú Para decirme que no, Mikey? Porque es que me estás metiendo feca No te estoy metiendo feca Como para creértela más Que he echas polvo No, no es así Pero no, no, no Yo no soy tú A todas estas Y tú no me puedes venir a decir a mí Que no Habrás tú hecho el amor Con Jorge Tú no sabes 7, 8, 7 7, 6, 4 10, 7, 7 El único que concuerdo contigo Que el hombre que te hizo Te hizo tener ocho orgasmos Estaba bien verde No, no Estaba bien gozoso Al igual que yo Pero en fin Este Vamos con el pueblo Vamos con el pueblo Pero Rubí Discúlpame Pero hablando de la real No te creo nada Ocho orgasmos No puede ser problema tuyo papá Yo no te estoy mintiendo Una mujer buena Cuatro orgasmos Y si acaso Si acaso Hay como que Un quinto Por ocho Bueno Ok Quiero que la gente nos cuente Cuántos orgasmos Son suficientes Para tú sentir Que coronaste esto Para la mujer Especialmente 7, 8, 7, 7, 6, 4 10, 7, 7 Vamos con Arónimo Sigan bustes por favor Sigan bustes Mira Mikey Ajá ¿Tú no crees Que la mujer Ha tirado más de 10? ¿Tú no crees eso? Chico, estás loco Claro Se puede Sí, se puede Sí, se puede Mira Yo tengo una amiga mía Que ha tenido 23 Mira Cantos en bustero Eso no es Mikey En verdad Y me hablo claro Y Dios me está mirando Ahora mismo Y te lo miento 23 y le he sacado Bueno A lo menos que haya estado Con ocho hombres En un día Anónimo Y perdíos miel Y Rubi Contrólate nada Contrólate Rubi Ella iba a decir ¿Cuáles son tus redes sociales? Te iba a preguntar Que si estaba soltero Pero no se me pasó Una pregunta Rubi Te va a tirar con ti tenis Ay, ay, ay Ahora mismo Gracias por tu llamada Y poner en cintura A Mikey Backstage Eso es otro embustero Como tú Rubi Ningún embustero Chico, claro que se puede ¿Quién racho va a tener 8 orgamos Ni que 23 orgamos Tú estás loca Son embustes Obligado Se puede Las mujeres no tienen Límite de orgamos Podemos seguir por ahí Para abajo Eso no es de Dios Claro que sí Eso es Celestial sí Vamos con Anónimo Baja el radio Por favor Anónima Hello Ajá, cuéntame Anónima Eh, quince 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 134 orgasmos En una hora Bueno, a menos que te acueste Con Superman No Mikey Es que nosotros Lo podemos lograr Pero es que Tú no puedes venir Tú no eres quien Para decirnos No Ojo Lo que pasa es que 23 En esa información Están diciendo Con cuántos hombres Puedes tener 134 orgasmos En un día ¿Qué más da? Sea con el mismo O sea en varios Pero se llega No, 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 no La chica que está aquí Anónima Dice que ella Ha llegado a tener Quince orgasmos Quince, ¿verdad? Quince con uno solo Con uno solo Y él Y él, perdón Él nunca Pero él nunca Terminó En esos quince orgasmos De tu parte ¿Qué terminó? O sea Tú tuviste quince orgasmos Y él nunca terminó En esos quince orgasmos Seguro que sí también O sea, ok Y continuaba Continuaba ¿En cuántas horas? Exacto Él tuvo No quince Pero sí tuvo Como ocho o diez ¿Qué? Ve que ustedes Son mentirosas No, no es mentir Pásame la información Nuevamente De producción Rubí, te das cuenta Que ustedes Son mentirosas El hombre No puede tener ocho Dice Dice Yo te dije Las mujeres Pueden tener 134 orgasmos En una hora Mientras que los hombres Alcanzan 16 En un día Es cierto En una hora En una hora No, no, no Perdona, pero no Es que está buscando Se informa No, no, yo no Es que Es que ¿Cómo es, Carlito? En una hora Se te muere el tuyo En una hora, papi Yo estoy derretido Pues tienes que Atroficar más Ah Ah ¿Y tú ¿Tú estás soltera Mami? No Ah, bueno Bueno, estamos A roncar entonces Gracias por tu llamada Mi amor ¿Qué, qué? No hay señal 716 Tengo que practicar un montón Tengo que entrenar durísimo Para que se me ponga durísimo 787-764-1077 ¿Con cuántos orgasmos Tú como mujer Estás conforme? ¿Cuánto es lo justo Para sentirte que coronaste Que te satisfaciste muy bien? ¿Sabes qué? ¿Qué? Real, real Ustedes son mentirosas Compulsivas ¿Qué es eso? Nosotras por tu igual Es el ataque Es que esta mujer Llamas y dice Que tuvo 15 holgamos Y que su esposo Tuviste los datos Es que un hombre No puede tener 8 holgamos En una hora ¿Por qué no le preguntaron Eso a DeLorean? ¿A DeLorean? ¿Cuál es DeLorean? Nuestra educadora sexual Estuvo con nosotros ahorita DeLorean, sí Está bien, pues Eso puede ser tema Para la próxima semana Vamos con la próxima llamada Vamos con Nicole Vamos con Nicole Vamos a ver que mentira Nos va a decir Nicole Dímelo mami Habla con base y fundamento Buenas noches Buenas noches Buenas noches mi amor Ok, mi amor Yo hablándote al oído Dándote besos por el cuello Dándote un buen beso en la boca Tocándote como tú quieres Que te toquen ¿Cuántos holgamos Tú puedes tener? Mira Yo te voy a ser bien sincera Con un hombre Yo puedo tener Uno o dos holgamos Pero yo soy lesbiana Ahora las mujeres se entienden Y las mujeres llegan a muchos orgasmos Tú con una mujer ¿Cuántos orgasmos puedes tener? Ah, bendito Eso es infinidad del orgasmo Es hasta que nos cansemos No, 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 no Háblame claro Es una realidad Si ya es lesbiana Y con un hombre puede tener solamente dos Y dijo que con una mujer puede tener Una infinidad Infinidad Háblame la real ¿Cuántos orgasmos has tenido Con una mujer? Sinceramente Ya de como más de 23 orgasmos No, 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 no No, 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 no Sí No, 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 no Eso es mentira Eso es mentira Tiene que ser mentira, Mikey Una mujer no puede llegar a 25 Claro que sí podemos Porque no vamos a poder Claro que sí Podemos mucho más que de 23 ¿Qué? Podemos mucho más Depende Con base y fundamento Depende de la pasión Y como tú lo hagas Depende cuánto dures Y cuánto, o sea Cuánto puedas durar Ah, bueno A menos que Porque obviamente en el sexo cansa Y hay que A menos que Es un proceso A menos que ese acto sexual Dure 18 horas Pero en lesbianismo En el lesbianismo Es hasta que te canses Pero en eso Eso es infinidad De veces Pero ella dijo algo Bien importante Para las mujeres Que nos están llamando Roncando Que con su pareja Tienen 16, 17 orgasmos Ella está diciendo Que con una mujer Que utilizan instrumentos Utilizan dedos Utilizan lubricantes Utilizan ayuda celestial Pero con un hombre Que tú tienes Movimiento de cintura Que tú estás ahí Con eso Tienes que mantenerlo arriba Es difícil Es difícil Bueno, ella dijo Con un hombre Ella ha llegado a dos Pero hay hombres Pero todo depende Del performance del hombre No, pero Pero el hombre Termina los ocho veces Como dijo la que llamó Anteriormente Un hombre No puede terminar los ocho veces O sea, eso es embudo Bueno, yo te hablo De la mujer Y la mujer Si puede tener infinidad De orgasmos Por ahí para abajo Seguro que sí Gracias mi amor Por estar con nosotros, bebé Vamos con Yomaris Hola Buenas tardes Me acuerdas a tu radio Mi reina Ay, espérate Ya Yoma Habla la real Con base de fundamento ¿Cuántos orgasmos Tú tienes? Esta pregunta va para ti ¿Tú sabes calentar bien a la mujer? ¿La sabes manejar? Mi amor Yo soy una máquina de sexo Ay Dios Pues no sabes Pues no sabes No sabes Porque yo Sí he tenido De quince orgasmos La real ¿Viste? La real No, no, no 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 Es mentira Una mujer no puede tener veintitrés No, no es mentira Claro que sí Es algo bien real Algo bien real No es real Por favor Llamen a la radio Nos llaman a nuestro show Para que hablen de la verdad No con mentira Mikey ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los que tú has sacado? Yo Yo Sacado Sacado Como si fueran cangrejos De la playa Oye Con base y fundamento La real La real La real Sin mentira No mientas Vamos a hablar la real Mírame los ojos Te voy a mirar a los ojos Vale La real La real ¿Cuántos? Yo en verdad La real Siendo una máquina de sexo La real yo he sacado No puedo Tanto que roncan Mere pa' los vasos Tanto que roncan Mere pa' los vasos Mere híbaro Exacto Por eso que dijiste Tienes que estar en entrecadas También Se necesita Es más Es que yo le digo Vamos con Isabela Y venimos Yo te digo ahora Yo te contesto esa pregunta Viva Isabela Después de Isabela Vamos Isabela Habla la real Yo me he vuelto de la risa Con ustedes De verdad Están a otro nivel Mira La real Yo Yo con mi pareja Una relación de ocho años He llegado hasta el tercero Y él al segundo ¿Viste? Esta Isabela Una mujer que está hablando La realidad Dando buena tabla He llegado hasta el tercero Porque lo que pasa es que Por lo menos en mi caso No puedo hablar por todas Pero yo puedo tener Como que La sensación del orgasmo Como que Más larga No necesariamente Estoy teniendo orgasmo Interesante Pero mi sensación Del orgasmo Es quizás A veces más larga Dependiendo ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo De duración Tiene ese momento De éxtasis De lo que llamamos Un orgasmo? ¿Cuánto tiempo Puedes sentir Esa sensación? Bueno Mal contado Yo podría decir Que he llegado A tener la sensación Larga Por lo menos Como por tres minutos No, no, no No te creo No te creo ¿En serio? Extasiada La sensación Que Ajá La sensación Que tengo Pues en esa parte En específico A veces Estoy hasta tres minutos No necesariamente Estoy Botando Flujo Pero la sensación Si me dura Bastante Pero venga acá O sea Que tú me estás diciendo Aquí en nuestro show Radial Que tú Tienes los ojos Virados Por tres minutos Jajajajajajajaja De la red de Javier